¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Dracloring Game, Draclora y estamos aquí en un capítulo más de Diablo 3, Ripper of Souls. Y bueno, algunas novedades. Fuera de grabación hemos estado avanzando un poquito, limpiando todo este mapa que como veis es bastante grande para agilizar un poquito el tema. Hemos bajado la dificultad a maestro ya que al jugar en Tormento el nivel de dificultad de Tormento se adapta a tu nivel de personaje. Es decir, que si nosotros vamos subiendo a 66, por ejemplo, pues el Tormento 1 equivale a un Tormento de nivel 66. Con lo cual, con el equipo que tenemos, pues nos caían unas hostias como panes. Sí. Básicamente. El resumen es ese. Sí. Y entonces hemos decidido bajarlo a maestro. Vamos, bueno, recibimos daño, obviamente, pero ya no es tan difícil de llevar, ¿no? En cuanto ya estemos ya más equipados y todo el rollo, pues entonces ya subiremos el Tormento a nivel 70, que bueno, poco nos queda. De hecho, a una le queda casi todo el nivel. Y a mí, como veis, pues un poquito menos de medio para 69 y a 70. O sea, que ya nos queda poquito. Luego en Ciudad ya os enseñaré, hemos estado subiendo las profesiones, los instructores y tal, herrería y todo el rollo. Y bueno, la mística que ya la hemos subido y todo el tema. Tampoco la mística solo es un nivel y se sube solo con uno. Un nivelito. Hemos estado viendo la última gema, lo que cuesta hacerla, que son 200.000 de oro. Así que el dinero que vas ganando, pues... Bueno, la última. Conviene guardarlo, sí, la última. Habrá que ver si hay más. La última. Bueno, es la Imperial, ¿no? Sí, pero igual salen más, porque piensa que en el básico, en el juego base, había muchísimas. Sí. Así que yo tengo miedo de que alguna cueste un millón y todo lo que hemos ganado se vaya yendo. Con lo que ha costado. Bueno, y por lo demás, pues nada, más o menos, como veis, no sé si lo estáis viendo, la vida de una 252.540, la mía 204.000. O sea, que imagino que la vida irá subiendo. Me he cambiado el arma, me ha salido hasta el arma de dos manos. Y la he transfigurado a una legendaria que tenía, transfiguración a Guardia Negra, que me gustaba la skin, no sé si es chulita, rojita. Y la skin del fuego, el enchant de fuego que lleva es del arma original, que está bien, mantiene el encantamiento de arma. Bueno, fuera de rollos. Es curioso que mantenga el encantamiento del arma actual. Vamos allá. Vamos a encontrar las ruinas de Corvus. Los mapas, al menos hasta lo que hemos podido ver hasta el momento. Ayer yo estuve jugando un rato con otro personaje que tengo y hoy hemos estado los dos. Los mapas son enormes. Cuando te metes en una cueva son gigantescas. Aquí si haces un run, te tiras perfectamente, puedes tirarte, te metes en la ciénaga esta, justo en la zona anterior en la que estábamos antes de entrar aquí. Y aquí, entre todas las cuevas que hay, aquí ya puedes hacer run, todo lo que quieras. Incluso cuevas de un solo nivel, que antes eran planadas, solo tienen un nivel, te lo haces en un momento. Son enormes, enormes, enormes. Bueno, como veis, pegan, ¿eh? O sea, que están maestro, pero mi voluntad flaquea, como dice el Calvorotas. Mi voluntad flaquea. Ayer estuve viendo una cueva, me metí con el otro personaje que tengo y cuando entré en la cueva, bueno, enorme como todas. Y fue bastante curioso porque al final me salió un evento que eran unas puertas, bueno, como unos hornos gigantescos. Salía fuego y, madre mía, ahí fue cuando dije, bueno, tengo que bajar la dificultad porque... Muchos eventos. Lo terminé ahí sin morir porque tengo casi 300.000 de vida con ese personaje, pero si no, todavía estaría ahí, madre mía. Es lo que dije, la expansión de los eventos. Son bonitos los eventos y son graciosos, están muy bien, se hacen cosas muy chulas y tal, pero... Sí, mucha experiencia, se sube rapidísimo. Hemos estado jugando ayer por la noche, lo dejamos porque él tenía que trabajar y ahora que nos hemos puesto y... Ahora han sido en total dos horas, dos y media y estamos ya a puntito. Bueno, más o menos para que os hagáis una idea. Este vídeo que estamos grabando ahora mismo es el día... Bueno, hoy estamos grabando el día 25. En teoría no es hoy, pero bueno, hoy ahora mismo donde estamos grabando es el día 25 de marzo. Y ayer fue cuando estuvimos grabando todos los vídeos. Hicimos un poco de run para dejarlo todo listo y bueno, sí. También un poquito de toma de contacto, ver cómo estaba el tema, mirar paisajes nuevos. El templario está muy triste. Ahora mismo no se... Mira que le tenía rabia al templario y me ha dado hasta pena, pobrecillo. Claro, imagínate, tú estás tranquilamente, vienes a tu casa y te das cuenta que está hecha una piltrafa. Pues como mínimo tristeza, obviamente, por tu gente, por los tuyos. Sí, pero con la tierra que le tenía, con el tema de la hechicera, oh, qué enamorado estoy y tal, y ahora está ahí todo tristón, pobre hombre. Claro, y al final habrá boda, habrá boda... No, no sé yo. La hechicera, ayer, cuando estuve jugando al otro personaje, es otro Demon Hunter, es un Demon Hunter hombre. Y... La hechicera le soltaba unas frases que yo pensaba, ¿tú dónde has aprendido a ligar, hija? En mi época le decía, no había gente como tú, no había hombres como tú. Ah, vale, vale. Pues muy bien. Estoy a lo que estoy, ¿eh? Bueno... Que estamos en guerra, hombre. No sé, no sé. Venga, diarios, diarios. Mucha gente, madre mía. Me he vuelto a poner la lluvia de venganza, porque... La habilidad nueva, de momento, por lo que he visto, no me... Yo la nueva... Aún no me convence, no. Tampoco me he parado a mirar build nueva y tal. Pero bueno, de momento, como vea bien lo que llevo... Sí, yo también he mantenido bastante las habilidades. Me he cambiado la... El disparo entorpecedor, me he vuelto a poner la flecha hambrienta con generador de odio, porque... Como normalmente, intento mantenerme lejos. Es bastante más difícil apuntar cuando no ves a dónde estás disparando y con esta cómo es teledirigida. Así no veréis flechas en plan, ¿dónde dispara? Madre mía. Otra cosa que hemos visto es que... Yo estoy en la ciudad, tranquilamente, haciendo mis transacciones, mis... Mis gestiones. Y, de repente, empiezan a saltarme golpes brutales, masacres... El golpe brutal, antes, incluso estando lejos, también saltaba. A mí lo que me sorprende es que salten masacres de lejos. Sí, bueno, una cosa es lejos y otra cosa es que yo estoy en la ciudad. Bueno, de lejos, me refiero cuando no estás, porque antes estando en la ciudad también me había saltado algún golpe brutal. Incluso había llegado a subir el nivel de Paragon estando yo en la ciudad vendiendo y vosotros jugando o algo. Pero masacres nunca. Es más, cada uno tenía su propia masacre con sus números y había matado 30 y tú 50. Lo cual me lleva a deducir que, pues, perfectamente se puede hacer un rush. Yo me quedo en la ciudad y tú te dedicas a matar gente y ya está. Claro, sí, sería perfecto. Pero no lo haremos. Me estoy subiendo un... Os voy informando, me estoy subiendo un cruzado. Imagino que cuando salga este vídeo ya estará subido. Imagino. Porque se sube muy rápido. Y habrá un poquito de... Claro, no tengo que decir mucho porque seguramente habrá un poco de desfase en lo que salga ahora y en lo que saldrá después, ¿no? Pero... Pero el Pou tiene hambre. Pobre. El Pou tiene hambre. Y estos también tienen hambre. Hay que hacer una guía de cómo subir a Pou. Sí. Y que de Pou, dificulta legendaria, ¿eh? Sí. Mira, cabrones. Como comprarle un gorro. ¿Otra vez? ¿En serio? Me vas a joder más. La life. Ahí estamos. Cristos. En un momento serían unos Cristos. Sí. Estás solo y te aparecen... 40, tíos. Pero ¿dónde estabas? Y es que literalmente salen de debajo de las piedras. Levantas una piedra y te sale un tío. Sí. Un tío... Un cadáver o... O un... Bogard de esos. Sí, Hurtado, ¿eh? Hurtado también está debajo de una piedra. Un saludo aquí a George Hurtado. Bueno, con... Él sí que es de otra época. Sí. Es como la hechicera. Sí. Teniendo en cuenta cómo avanza este hombre en el tiempo, él... Podría perfectamente estarnos viendo en el 3015. Joder a tiempo para ver todos los vídeos. No evento. Bueno, evento. Cómo no. Hazte con el tesoro de la cámara, maldita. Dan más miedo que vergüenza los eventos. Sí. Y las resis están subiendo una pasada. El equipo que sale, sale con muchas resis y mucha vida y aún así... Ahora me ha bajado un poquito las resis. Las tengo a... Pero de cuánto estamos hablando tendrás. 734. Pero es que igual tenía... Antes de equiparme el arma que llevo ahora, y las bomberas sobre todo, que me las he cambiado también, tenían casi mil, 900 y pico. Pero bueno, me subirá, me subirá. Yo en mi caso tenía muy poquitas antes. Siempre he sido un poco temeraria en ese aspecto. Dios, qué miedo. ¿Y bien? Con lo que pega esta gente. Un bullidor de carne. Se quedó frío, eh. Genial. Vale, siguiente. Die, die. Ahí. Estamos de camino al siguiente boss, al segundo boss del acto 5, eh. Que es Adria. Recordemos que es Adria. La madre de Lía. Tenemos que ir a buscar a Adria porque ella tiene información acerca de todo lo que está pasando. De hecho es la única que tiene información, según nos contó Miriam, la tetuda. Sí. Al tetamen. Hola, no sabe a quién nos morro. A por ella, a por ella. Es que como ayer le pasaba todas las historias, cuando jugué yo por mi cuenta, me dediqué a escucharlo todo para decirle, Pues mira, esto que te pasé decía esto. 69. Cositas, cositas que brillan. Bueno. Vamos a ver. Bueno, he escalado un poquito en daño. Muchos cofres. Venaldas marquesas. Esto me va muy bien. Ayer estuve convirtiendo las gemas pequeñas en más grandes y... Bueno, todavía tengo la cicatriz del riñón extirpado tierna. Porque... Madre mía. Pero bueno, al fin y al cabo, cuando salieron las gemas marquesas, si no recuerdo mal, creo que ya costaba un millón hacer una. Pues si eso mismo te lo ahorran, ya son de gratis. Sí. Hemos estado este tiempo que ha durado el parche último. Haciendo gemas como, pues eso. Hay que hacer gemas rápido, hay que subirlas. Sí. Y te pones aquí y pum, una marquesas. Vale. Genial. Fortunadamente no eran muy caras. Ha salido baratito. Venid, venid. Chaman de carne. Qué bien. Es esta flecha la que he cambiado por rencor. Sí. Genera... Una sensación de control. Bueno, se han acumulado muchos, pero tiro esto y van a caer. En cambio con el otro, me notaba más que era en plan... Bueno, no sé cuándo tirarlo, porque el cooldown es muy grande. No sé si guardármelo para grupos muy grandes, para grupos pequeños. Tendré que esperar minuto y medio para volver a tirarlo. No sé. Habrá que ver en otras builds, quizá. Sí. Bueno, habilidad de élites. La típica que tienes guardada, igual que el bárbaro con la cólera y cosas así. Sí. Sí, pero... Por ejemplo, la lluvia también me la guardo para élites, pero su cooldown me permite... Puedes poner de ella mucho más a menudo. Son 30 segundos. 30 segundos son cuatro tíos y han pasado. O sea, es... Mucho más... Yo voy mucho más tranquila con esto. Pues ya está, mujer. Si esto... Aquí venimos a pasarlo bien. Sí, a disfrutar. Ahora, venga. Te metes en una salita y te salen ahí. Venga, ratas. Que son alfazaques. Alfazaques. ¿Y aquí? ¿Cómo que vete a esta gente aquí dentro? Creo que me voy acostumbrando a la velocidad de la ballesta porque ahora estaba pensando... ¡Qué rápido! Estoy disparando. ¿En qué vas? Me pondría el arco y sería vergonzoso. También es por el pasivo que llevo. Con el arco me suben otras estadísticas. Pero bueno. Lo que estoy notando, antes te lo estaba comentando, es que creo que a medida que subo, cuanto más equipo tengo, menos me están pegando las habilidades grandes que tenía antes. Antes estaba viendo ya críticos de 4 o 5 millones y ahora vuelvo a ver críticos de 3. No sé. No sabía decirte. Yo tampoco. No sé qué... Igual es que tenía alguna pieza de esas que me subía... Daño de fuego y esas cosas y me los he quitado. Puede ser. Lo que está claro es... Tengo que vender, perdón. No, por lógica, haremos más daño, obviamente. Sí, a la larga sí, claro. Yo ya estoy haciendo más daño. Y eso, ¿te has quitado la chincheta? Sí. Mira, botas. Me salen unas botas. 82 puntos de resistencia a todo. Cualquier cosa, un montón de resistencia. Conflicto. 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 Conflicto con estos guantes. Conflicto de que te dan algo y te quitan algo. Bueno, podría compensarlo con esto. Tal vez sí. Voy a probar a hacer un... Sonado como el templario, ¿eh? Tal vez sí. Sí. Vale, ya sé qué voy a hacer. Voy a ponerme esta gema aquí. Vale. Por cierto, ayer me cayó con el otro Demon Hunter, un legendario. Era malísimo. Estadísticas muy raras y tal. Y lo desencanté. Y son estas las... Lo que sale de legendarios es esto. Ah, vale. Ha bajado mucho la resist. Hostias. Bueno, ¿y la vida? ¿Cómo la lleva? 200 y pico. Bueno, voy a aguantar, voy a aguantar. Prefiero... Voy a intentar ahí aumentar el daño. Y ya me subirá la resist. Cuanto antes caigan, menos necesidad tendrás de resist. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Siguimos? Por esto... Chao. Chao. Qué pena, ¿eh? Sí. Ya sé que es ley de vida evolucionar con el equipo cuando sale una expansión, pero... Es inevitable que de cierta pena... Con lo que me costó conseguirlo. Bueno... Vale. Vamos para allá. ¡Vámonos! A las ruinas de Corvus. Espera aquí. Espera aquí. Pensaba que me lo decías a mí en plan. Espera aquí, que me voy a llevar. Pues muy bien. La vas a matar. Claro. Estamos cerca de Adria. Si no... Qué ganas tengo de... De matarla. Sí, también. De hacer un trabajito. Erugor. 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 Un saludo a YouTube, Erugor. Hoy... Hoy... Me he reído mucho con... Erugor. Él se ha comprado la versión física del juego. Y... Ha ido a buscar hoy su CD para instalarlo. Bueno, instalarlo. Para poner la clave, porque básicamente el juego ya está instalado. Y ha colgado en Instagram una foto donde nos explicaba que el DVD que le traía era de 2,73 megas. Y dice, bonito posavasos. Sí. Y, efectivamente, ha puesto una foto de un vaso de cerveza encima del CD. Espera, que quito el chat del clan. Claro. Triki, triki, tri. Saluda, saluda. Lo supuse. Lo supuse. Claro. Saluda. Qué cabrón. Sí, te están viendo millones de personas. Vienen de aquí, cobardes. Hay un montón de gente en todos lados. ¿Aquí dónde vas? Venga, gentío. Vale. Ay, alfaza. Qué pesado sois. Qué cantidad. La madre tiene que... Bueno, me va a decir una perraza. Sí. Bueno, lo que sí que he ganado es con el cambio de la pechera y los guantes, es regeneración de vida. Regenero casi 2.000 de vida por segundo. Muy bien. Está muy bien. Quiero enfocarla de otra manera esta vez. La última vez, cuando salió Diablo 3, como tampoco había jugado nunca un juego de este estilo y tal, y estaba muy influenciada por el WoW, mi estrategia fue daño, 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 daño. Dejas de lado el aspecto defensivo. Ni tira, ni resist, ni nada. Nunca he podido jugar en plan... De todas maneras, con esto no me preocupa. En las resistencias, porque me va subiendo y como equipar todas a la más alta, pues me importa bastante poco. Bueno, también depende un poquito de la suerte que me da con el equipo. Igual me empiezan a caer piezas buenísimas que dejan de lado... ¿El cinturón legendario? Oh. Que dejan de lado las resistencias y tal, y vuelvo a enfocarla a daño, yo que sé. Descubre... Y cerramos de aquí. Otra vez. Ventaje azafranado. Es igual que el que llevo. Sí. La diferencia entre el que llevo y este es que, pues precisamente, a veces tengo la sensación de que Blizzard me escucha. Sí. El que llevo tiene mucha resistencia y este me sube el daño. Y además me sube el daño de la... Fecha hambrienta. Yo que sé. A ver, pues nada, a ver cómo me quedo de resistencia. Un segundo, por favor. Sí, no, sí, vamos a cortar la área. Bueno, es un 0,3 de daño. Igual se lo paso al otro. Vamos a hacer este masacre aquí y ya está ahí fuera. Acabamos de explorar y ya para el siguiente nos metemos en la entrada, al gran salón. ¿Vale? Muy bien. Pues venga, matamos a los alfazaques. ¿Alfazaques? ¿Alfazaques? Ampliando ahí, que soy más guapo que un trozo de pan. ¿Vale? Sí. Salía así la pechera. Ahora me la... Qué fácil. Me ha resultado ponerme a tu lado. Increíblemente. Bueno, chicos, esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo. Nos vemos en el siguiente y a ver si nos encontramos con Adria. Voy a darle comer a Pau porque ella me está gritando. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.